De novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Enjinak Yurek y Tuba Buyukustun, trabajando juntos. El actor turco, Enjinak Yurek y la actriz turca Tuba Buyukustun, son sin duda alguna una de las parejas televisivas más queridas y exitosas de toda la historia de las series y novelas turcas. Esto principalmente gracias al gran éxito que tuvo a nivel mundial la serie Kara Parazk, también conocida en Latinoamérica como Amor de Contrabando o Dinero Negro y Amor en distintos países. En esta serie, Enjin interpretó al oficial de policía Omer Demir y Tuba Buyukustun interpretó a Yif Danise. Al día de hoy, Kara Parazk, que se ha vendido a más de 110 países, sigue siendo una de las novelas turcas más vistas en la historia. Pero el último episodio de la serie se estrenó el 15 de julio del año 2015 y desde ese día millones de personas fanáticas de la serie han pedido que ambos actores vuelvan a actuar juntos en una nueva producción. Y ese sueño se hizo realidad. El 16 de diciembre del año 2019, se estrenó la serie Turca Sefirin Kisi, también conocida en Latinoamérica como La Hija del Embajador o El Valor de una Madre. Esta serie es protagonizada por Enjin Achyurek, quien interpreta a Sankar Efeoglu y Nesliana Tawul, quien interpreta a Nareselevi. Esta serie cuenta la historia de dos adolescentes enamorados que fueron separados por el padre de ella debido a que, según él, ambos pertenecían a clases sociales distintas. Pero después de varios años, esta pareja se vuelve a encontrar. Si bien esta serie terminó en Turquía el día 11 de mayo del 2021, actualmente está llegando a Latinoamérica con 180 episodios doblados al español y también a audiencias de todo el mundo. Durante la segunda temporada, sucedió algo muy inesperado para todos los fanáticos de esta serie. La actriz Nesliana Tawul tuvo que dejar la producción debido a un síndrome intestinal que padece y que durante la segunda temporada le trajo muchos problemas. Luego de su salida de la serie, los productores decidieron integrar un nuevo personaje, que es Mavi, interpretada por Tua Gushukustun. Mavi es una mujer que intentará rehacer su vida luego de verse dañada por una relación tóxica. Y su aparición en la historia podría significar una nueva esperanza para Sankar. Sin duda alguna, es una muy buena noticia para todos los fanáticos de Kara para Ask que han esperado por más de seis años para volver a ver a Nginak Shurek y Tua Gushukustun juntos nuevamente como pareja televisiva. Cuéntanos en los comentarios si viste Kara para Ask y si te gustaría volver a ver a Nginak Shurek y Tua Gushukustun en Sefirinkisi, mientras esperamos algún nuevo proyecto que los vuelva a juntar. Saludos.